Bueno amigos, en este video tenemos un reto mayúsculo y es hilar varios conceptos, pero uno de los que yo quiero, digamos, uno de los tejidos que quiero establecer en este video es la relación que puede existir entre las ecologías, la ecología en el cámbrico y los sentidos de larga y corta distancia. Sí, suena un poco disparatada la idea en un comienzo, pero vamos a ver, mi reto es convencerlos de que esta relación es muy importante y que debe ser tenida en cuenta. Voy a empezar por hacer memoria, nosotros hicimos un análisis de una imagen donde mostramos la explosión, la radiación del cámbrico y en esa imagen uno de los señalamientos que hacíamos era que la mayoría de las formas eran formas bilateradas, lo que nos indica a nosotros que ya ha habido, digamos, un avance importante en términos de estructuración de esos organismos, un antes y un después, y ya vimos que eso opera para deuterostomados, los que la boca aparece después, deuterostomados, como para protostomados. Pero algo que vimos de los protostomados es que mientras nosotros estábamos en este nivel, digamos, muy básico de desarrollo, en esos protostomados parece que había unos mayores avances en complejidad que incluían lo siguiente. El desarrollo de unos exoesqueletos y no sólo eso, no sólo el desarrollo de unos exoesqueletos, sino que estos organismos definitivamente tenían unas estructuras que les proveían ventajas hidrodinámicas para el movimiento, como especies de, no sólo armaduras, sino aletas. Y no solamente eso, sino que si hay movimiento y hay protección, también en estos organismos habíamos identificado que había desarrollados órganos de los sentidos e incluso en algunos de ellos estructuras bastante elaboradas para la captura de otros individuos. Entonces, si nosotros comparamos este grado de complejidad con el grado de complejidad que podemos tener nosotros los protostomados en ese primer instante pues quedamos bastante atrás comparados con nuestra contraparte protostomada. Algunos de esos organismos yo voy a hacer el ejercicio aquí de pintarles un par de estos organismos protostomados que son bastante famosos. Uno es el famoso opavinia voy a pintarlo acá todos son protostomados no vamos a dejar esto guardado un momentito todos estos son protostomados opavinia es un protostomado opavinia ¿cómo es opavinia? pues tiene un cuerpo alargado cierto un cuerpo alargado ese cuerpo está metamerizado es decir que tiene varias como secciones y cada una de esas secciones tiene una una cubierta muy fuerte miren ustedes una especie como de armadura esto es lo referente al cuerpo ahorita vamos a seguir un organismo bien complejo aparte de eso tiene unas estructuras atrás que le dan como estabilidad y movilidad y hasta cierta me imagino yo que hasta cierta sensibilidad en esa parte de atrás estamos pintando nuestro opavinia aquí en detalle para que se den cuenta ustedes el nivel de complejidad y ventaja que nos han sacado estos organismos en este punto entonces coexistieron y tiene unas estructuras como aletas que son móviles como alas aleta es un ala cierto pero para moverse en el agua no para sostenerse en el fluido no del aire sino en el fluido líquido entonces unas aletas que le proveen una estabilidad en ese fluido líquido hacerlo bien interesante para que no nos pierda y aparte de eso miren ustedes tiene una cabeza o sea bien diferenciada y esa cabeza como ya de alguna manera empezamos a intuir su sede en los deuterostomados incluye una concentración de órganos de los sentidos en este caso miren ustedes lo que vamos a encontrar un ojo compuesto del mismo estilo del mismo estilo que tienen los ojos nuestros insectos modernos después vamos a hacer un análisis cuando lleguemos a ese punto de cómo funciona un ojo de un invertebrado comparado con el ojo de un vertebrado entonces ustedes dirán ah tiene dos ojos no señor tiene tres ojos el opavinia dice uno miércoles tres ojos no señor tiene un cuarto ojo un cuarto ojo y no contentos con eso tiene un quinto ojo cuando nosotros estamos bastante lejos de tener ese grado de complejidad y para que usará esos ojos ahí si como en el para que adquieres esos ojitos decía el lobo a caperucita pues para verte mejor dice responde el opavinia y ese opavinia tiene una probóside una estructura que se proyecta que es como su boca una estructura que se proyecta que es como su boca y en la punta de esa boca tiene unos dentículos que utiliza para capturar a sus presas entonces a todas luces este opavinia pues si se lo encuentra uno siendo un un pequeño un pequeño bilaterado sin exoesqueleto este es donde estamos pintando aquí el exoesqueleto de este organismo no sé si tendrían ornamentaciones pero si tienen ojos nada raro que incluso colores hayan cumplido las mismas funciones de pronto que cumplen en el hoy entonces aquí tenemos a nuestro opavinia un depredador aquí vamos a escribir a este lado para que se vea un depredador estos opavinias comparados con nosotros pues nos llevan una ventaja también en tamaño organismos organismos que llegaron a crecer mucho y a desarrollarse bastante como este y el otro organismo que es si este es el tigre el león el maestro de los depredadores de ese tiempo se los voy a pintar acá era este otro organismo que también tiene una especie de tecmen atrás este era incluso un poco más grande aquí vamos a pintarlos más o menos del mismo tamaño solo por limitaciones de espacio pero miren este otro organismo que les voy a pintar acá tan interesante es este también tiene una cabeza también tiene una cabeza y tiene este tiene dos ojos dos ojos compuestos también y para que necesita uno más de un ojo pues los organismos que tienen dos ojos pueden de alguna manera calcular la profundidad de campo y hacer cálculos sobre la distancia lo que es muy importante para un depredador y este organismo tiene dos proyecciones que salían dos proyecciones que salían no va a alcanzar a pintar la otra acá pero estas proyecciones que estaban acá que en algún momento incluso cuando las encontraba en el registro fósil pensaron que era un organismo distinto la sola proyección debido a su complejidad no entendían bien qué parte de la anatomía de estos organismos era pero esto estaba lleno de dientes que utilizaban para capturar a sus presas y este organismo acá también tenía unas alas las aletas que le permitían ondulando nadar a cierta velocidad otro depredador impresionante impresionante a este depredador pintémoslo así porque realmente nadie sabe qué colores eran pero pongámoslos acá la mayoría de los de los dibujos que he visto los pintan como si fuera un camarón pero va uno a saber en esa época cómo es que realmente pudieron llegar a ser pero lo que sí sabemos es que su estructura era muy compleja incluida todos estos elementos que les estoy mencionando esta maravilla del universo es tan tan llamativo y tan impresionante que en los museos de historia natural del mundo te venden souvenirs incluso peluches con este organismo ya les voy a decir cómo se llama este es el famoso es el Opa Viña por un lado y este es el famoso Anómalo Caris Anómalo Caris el Anómalo Caris fue uno de los depredadores más violentos el rey de los mares del Cámbrico el rey de los mares del Cámbrico en este modelo depredador presa yo quiero que para este video para finalizar este video empecemos a pensar en lo siguiente acompáñenme en este raciocinio cómo son nuestros sentidos los sentidos de este organismo son sentidos de corta distancia poco elaborados aquí está la percepción química que depende de que tú tengas las sustancias por ahí cerquita y está la percepción táctil o táctil que también requiere que esté por ahí cerquita las cosas si viene un anomalocaris por ahí en qué momento nosotros podríamos escapar estos organismos obviamente se constituyen los dos en lo vamos a pintar aquí en rojo presiones de selección para ellos mismos en su competencia en términos de ser los dos depredadores y para otros depredadores de la época pero también y muy obviamente para sus presas donde estamos nosotros entonces miren ustedes que acá en ese modelo depredador presa lo que nosotros estamos viendo es un acelerador un acelerador impresionante un acelerador impresionante de la evolución del cámbrico de la evolución del cámbrico por aquí en el fondo vamos a pintar un huequito donde pronto estamos saliendo nosotros hacer nuestro filtrado chiquitín 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 se ve pintémosle su actuermo en rojo que lo hemos pintado hasta ahora estamos nosotros entonces esto para una reflexión vamos a volver sobre este punto en el siguiente video Música Música Gracias.